A Isidoro Carrillo, Bernabé Cabrera, Danilo González y Vladimir Araneda asesinados por la dictadura militar en 1973 en octubre, a fines de octubre de 1973 encerrado en el dormitorio de nuestro departamento en la Villa San Pedro un dormitorio que compartía con dos hermanos en una noche después de haber recibido la noticia del asesinato de estos cuatro dirigentes compuse esta canción que desde mediados de los años 70 yo normalmente cantaba en mis actuaciones en vivo en Chile hasta que abandoné el país en enero de 1983 esta canción siempre estuvo presente en mi repertorio también en el exilio esta canción que podría haberse convertido en un himno de los mineros del carbón de lote y que sin embargo quedó prácticamente en el olvido esta memoria que habría quedado en el olvido también de estos cuatro dirigentes sindicales asesinados si no hubiera sido por el tremendo trabajo y el compromiso político y de memoria de rescate de la memoria ejecutada por estos compañeros que han hecho posible este maravilloso documental a todos ellos a los mineros del carbón de lota al glorioso y rebelde pueblo latino mi canción no lloren guitarras no lloren 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 Que el minero no tiene tiempo ni ocasión, pues llora en el pique, su frente el sudor. Si el minero no tiene ansias de llorar, que llora en guitarra su amarga verdad. Cayó Cabrera, Carrillo, Danilo y Vladimir, y guitarras lloraron por más de cien mil. Si callaron la boca de muchos tantos, cuerdas y guitarras rompieron el llanto. Si acallan la boca de muchos más, cuerdas y guitarras dejen de llorar. Y en manos humildes pongan a cantar, con ansias de lucha y libertad. Que tu mano pulse tan solo una cuerda, y tu voz y la mía se junten en una. Que suenen guitarras con timbres mineros, con voces del norte, del sur y del centro. No lloren guitarras más el dolor de la penoscura del negro carbón. No lloren guitarras más el dolor de la penoscura del negro carbón. No lloren guitarras más el dolor de la penoscura del negro carbón.